Para mi entender el fútbol poniendo huevo no, poner patadas, codazos, grabar con los dientes. Para mi tener huevo es pedir la pelota, jugar y agredirte de esa manera. Obviamente que está lo otro que es correr, pero lo primordial para que un equipo gane es teniendo la pelota. Esto no es tirar la pelota y voy a la carga como si tiro la pelota en el fútbol americano o en rugby y voy para adelante y la tiro. Para mi es jugando y las circunstancias no se dieron.